Amenaza lluvia en La Habana, sin embargo, muchos salen a las calles. En uno de los puntos más concurridos de la urbe, se concentran múltiples personas. Ante la compleja situación con el transporte, la mejor alternativa está en manos de la solidaridad. Hablamos en todas las paradas, por la situación que tenemos, transportar a los personales que podemos transportar. Nosotros somos del cotorro, y donde nosotros cogemos la guagua, ahí no hay inspector, y la parada se pone bien difícil por la mañana, porque se llena de estudiantes, de mucha gente que trabaja para La Habana, y ahí no hay inspector. Deberían ponerla en las paradas que están bien críticas. Eso ha organizado mejor todavía el transporte aquí en la capital. Es una medida buena que ha adoptado la dirección del transporte de La Habana. 110 puntos de alta concentración de pasajeros cuentan desde hace unos meses con el apoyo de los inspectores estatales. Un hecho que muchos agradecen ante la indolencia de algunos. Ha sido bueno los inspectores, lo que creo que también que el problema en las paradas y el transporte en general no se ha hecho tan denso, que a veces los inspectores tienen que salir corriendo de las paradas, como los he tenido que ver. Los carros son pocos los que no paran, casi todos ellos paran. Ahora que digan que si van para un lado y van para otro, no tienen hoja de ruta los carros chiquitos, pero bueno, casi todos paran. Y le prestamos el servicio a la población, que es lo que necesitamos. Una mayor comprensión por parte de los conductores de carros estatales acerca de la necesidad de detenerse en las paradas se percibe en el territorio según afirman algunos de los encuestados. No obstante, no tiembla la mano ante los infractores. Algunos choferes que no paran, pero se están trabajando en base a ello, reeducándolos con sanciones en las empresas. Eso es un informe diario, se entrega y la empresa manda los resultados de la indisciplina. Se le hace un informe directamente, se lo paso a mi jefe superior y él lo establece directamente a su... y ahí se comunican directamente con esos compañeros. Continuar pensando en alternativas para mejorar la movilidad de una ciudad de más de 2 millones de habitantes ante el déficit de combustible, será una tarea constante. Un esfuerzo que nada tiene que ver con aquellos choferes que cierran, a fuerza de cristales, las ventanas de la solidaridad. Alain Garriga y Oscar Figueroa Rinaldo, especial para la mesa redonda.